¡Hey! Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Noelia, el DM, como ya sabéis y estamos en el capítulo 13 de Resident Evil Village o Resident Evil 8, cualquiera que hagáis llamar. Vale, este episodio, que si no lo habéis visto tendréis arriba a la derecha. Aconseguimos ya el tercer frasco. Nada más empezar el episodio nos inventamos a un lobo gigantesco. A ver, que me asusté un montón. Le pego un cacho asusto que vamos. Y ya estamos aquí con nuestro queridísimo duque. A ver, que está donde Moró. Pues como veis ahora estamos donde la caseta de Moró. A ver, para presentarnos a él. Y pues nada, por cierto, antes de empezar he enseñado... Bueno, veréis a la derecha el horario del canal, ¿vale? Lo dejaré ahí un poquito. Y... Y... Iba a ir nada más saliendo. Había esto aquí. Si pudiera... vaciar... el estanque... Ah, mierda, no tiene corriente. Ah, no tiene corriente. A ver, por cierto, ya os informo que el sábado... Ay, que el sábado tendréis una sorpresita, ¿vale? Tendréis un directo posiblemente de un juego que ya... tengo ganas enormes de tenerlo en mis manos. Bueno, pues... tómesé su tiempo. Ah, por cierto, Duque... ¿Puede usted hacerme algo... de comer? Vale, esto sí. Todo me puede hacer. No se rinda aún. Tenemos todos los ingredientes. Pues hágamelo, por favor. A cocinar. ¿Y dónde cocinará el Duque? Esa es una buena pregunta, ¿eh? Aquí está. ¡Vamos! ¡A comer! Pues mucha gracia, hombre. Se ha reducido en gran medida el daño recibido al Duque. Interesante receta. Vale, creo que no puedes hacer nada más. No, de momento no. Tener hambre. Vamos a estar vivo. Voy a poder vender estas cositas. Vale, esto no porque se puede combinar. Aún tengo que mirar cómo. ¿Insatisfecho? Creo que es un precio justo. Es una buena inversión, Izan. Vale, que ya podemos comprar al señor Duque. ¡Ajá! ¿Qué? No importa. Todo listo. Vale. Franco al máximo y escopeta al máximo. Espero que vuelva. Vale, a ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Activa la corriente para vaciar la presa. Vale, hay que vaciar la corriente. ¿Puedo crear algo? Vale. Vale. Vamos a guardar. Vale. Vale. Dijo algo De sumergirse Vale, he visto que hay varias puertas Donde Aquí dentro Se nos lleva al duque Y esta Se nos deja aquí Encima del molino Yervi, está bien Que era mi vida, por favor Da mi vida Vale, voy a ordenar un poquito esto Que lo tengo hecho Un desastre Y esto no puede ser Vale, dentro de lo que caro está ordenado Pero tú muevete pa' acá Y tú pa' acá Y tú pa' acá Vale Vale Vale, pollo es por aquí Pollos, pollos, pollos Pollos A ver, pollos Estamos quietos Estamos quietos ya Necesito mataros ¿Dónde está el otro? Ahí Es que no hay que para gastar balas Vale Una vez he hecho la pequeña matanza La pequeña matanza de pollos Volvamos con el duque A ver si nos puede hacer una rica comida Antes de ir a él Ya vemos aquí Por alguna razón en el baño Siempre hay algo Bienvenido Bienvenido Ah, me falta uno de pollo para este Talpila de ave y bestia Ah, me cachis Todo por un pollo Cuídese Cagón de y bonero Ay, bonero no, que digo Cagón de y duque Ya me estoy liando con el de Con el de Resident Evil 4 Sí, dijo algo y desumergirse el otro A ver, aquí hay nada No importe No, baste Dios, ha roto ¿En serio? ¿En serio? Mmmmm ¿Tú? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Estoy pensando por dónde hay que ir No, 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 no No sé, voy y me deja ver esto Me moriría, ¿eh? Yo volví a hacer esto Ah, coño, y si hay una puerta aquí abajo Aquí dentro, quiero decir Que he dicho abajo Vale, vamos a bajar, pues Que no habías visto la puerta, tú Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ya tengo que ir por las casetas estas Están hechas polvo Tengo que salvar a la Fiosi No, 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 no Vale Tiene pistola bien Que poco me gusta ir por aquí No quiero ser comida para peces Eh, 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 que acérquese No, no, largo, fuera, largo Ay, hombre, eh Corre, Ethan, corre Vale, ya de paso estoy buscando el tesoro Vale, no Vale, no, aquí no hay No, no, iba a decir el tesoro que hay en la barca Pero es que me temo yo Hasta que no drenemos el agua No podemos hacer nada No, 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 no Ay, que poco me gusta ir por aquí ¿Esto qué es? No, 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 no No, 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 no точís Ah, vale, vale No, 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 no. No, no, muertes largo? Vale Munición de Magno Munición de Magno ¿Dónde está la Magno? Porque si me dan balas Tienes que estar cerca Ah, claro, no llego Ah, claro Vale Naranja y azul Vale, vamos, vamos Vale Vale, vamos No, no No, no, no No, no, no ¿En serio? Vale Va, menos mal Pienso desde aquí Estoy intentando averiguar cuál es el que abre esa última Ah, porque he sido por esa Por la que me he caído antes Oh, oh, oh Oh Vale 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 Debe ser esta Voy a ver cuánto tarda Vale 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 Esperemos hacia abajo O no se baja Vale 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 Vale, mal Ay, que poco me gusta ir por aquí, tío No, 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 largo, largo Vamos, Ethan, vamos, Ethan, vamos, Ethan, vamos, Ethan Es que tengo miedo, es que tengo miedo de bajarme y que aparezca así de repente, al asteroso Vale, vamos No, no Me cago en un rey a saltarín, tú Vale, vamos Vale, ¿dónde podría estar la mano, tío? Ay Vale, para aquí Para aquí es por donde hemos venido Vale, por aquí nada Dios, tío, qué tensión Voy a pedir que esté en el otro lado Es decir, por aquí, por esta caseta A ver, tú, pringas, ceroso Vale, adiós Vale, adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Stare! Mi No Ah, donde esta chupeta, esqueroso ¡Suscríbete! ¡Vale a ver! ¡Oh! ¡Vale, para arriba, para arriba, para arriba! ¡Vale! A ver que hay que usar esto ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, ya tengo electricidad! ¡Bien! ¡No! ¿No está bien? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¿Quiere que elija yo en su lugar? ¿Quiere que elija yo en su lugar? ¿Quiere que elija Moro no podrá ir por el agua seguramente? Así que, es gracias a la batalla final. Así que os dejaré con las ganitas. ¿Vale? Para que esperéis el próximo episodio. A ver cómo vencemos a Moroq. Y ya vamos a por Heisenberg. Y pues nada, espero que os haya gustado. Y así ya os ha podido con el mismo like. Suscribidnos al canal que es totalmente gratis. Y nos vemos la próxima. Chao.